La oficina puso en conocimiento y estamos esperando los resultados de esta investigación en el marco de la investigación que debe llevar adelante el Ministerio Público. Nosotros hicimos desde la oficina reiterados requerimientos de información a Tilcara. Ante la negativa de cumplimiento de esta requisitoria, la oficina puso en conocimiento al Ministerio Público de Acusación, que tiene el dominio de la acción penal en esta provincia. Recientemente, ante las declaraciones de tierra y vivienda, la oficina pidió información en relación a la ausencia de ejecución de viviendas por parte de cooperativas dirigidas por la ODIG. Parece, según los trascendidos, una operatoria similar al caso Tupac Amaru.